¡Guardia! ¡Guardia! ¿Qué te parece? Por ahí la pierdo. Pero si a ti te tiran más de 10 corpiños en el escenario, me tenés que gritar a un guardia después a la cámara. No, yo me quedé con la intriga. Quiero ver qué le tiran a Diego los recitales. ¿Vos? Corpiño. ¡Un corpiño! Corpiño. Corpiño. ¡Un corpiño! ¡Un corpiño! ¡Salpi! Mirá, te pensás que no tengo. Ahora se ven, le tiro todo. ¡Vamos, todo bien! Esto demuestra que las fans se están cambiando. ¡Vamos! Es una lástima, pero tengo que aceptar que Diego Torres en este caso me ganó la apuesta.